Después del éxito que resultó la asistencia de Galilea Montijo en el Mercado Olivar del Conde en la Ciudad de México el pasado viernes, circuló un video donde se ve a la conductora confrontarse con una mujer. En el clip la señora cuestiona a Galilea sobre su estancia en México ahora que Anne lo ganó la presidencia del país, declaraciones que se le atribuyeron sin prueba de ello. Durante la misión, Galilea aprovechó para hablar del tema. La nota que se está diciendo, que si yo me peleé con una señora, para nada, jamás haría eso, aclaró. Lo único que hice fue retar a la señora, como a cualquiera de ustedes de los que dicen eso, que si yo hablé de temas políticos, los cuales ni me interesan ni sé hablar de política tampoco. A todo lo que me han retado, que les abrimos un espacio aquí en el programa a quien tenga el video, que lo traiga y yo con mucho gusto les dije, les doy el mes de sueldo que dicen que ganó, explicó. Gali recomendó al público a no dejarse llevar por lo que dicen los demás. Me dio mucha tristeza porque la señora traía un niño y lo único que le dije, señora, hay que ser feliz, tiene que darle un ejemplo a ese niño, ¿a dónde quiere que me vaya? Recalcó. Además, la también actriz señaló que la finalidad de su trabajo es sacarle una sonrisa, que se olvide de sus momentos difíciles un ratito. Llevarle entretenimiento y diversión. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.